En cuanto al arte, la Feria de Arte Mexicano Accesible se ha posicionado como uno de los eventos de arte más importantes del norte de México. Cuatro años después de la primera edición, nos reunimos con Rodrigo Odriozola y Catalina Escamilla, creadores y fundadores de fama, para conversar sobre los inicios, retos, experiencias y el significado de la Feria para el Arte Local. Esto es Hey Network. En el 2014 me fui a vivir a Bogotá y ahí trabajé en una Feria de Arte Accesible. Ahí me conecté bastante. Yo hablaba mucho con Rodrigo en ese momento. Él me platicaba mucho de Monterrey y él estaba comprando mucho arte y así. Entonces él me mandaba, mira, me compré esta fiesta hoy y mira, fui al estudio de esta artista. Y yo también le contaba de Bogotá, de que oye, mira, guau, este artista es espectacular. Oye, mira, esta Feria está increíble. Y pues platicamos, oye, qué raro que Monterrey, como que teniendo tanto, o sea, tiene buenas escuelas, tiene buenos artistas, tiene excelentes galerías, o sea, que no hay una feria. Aunque tenemos las creadoras de las ferias más importantes de México, como la Zona Maco y la Feria Material, tenemos una comunidad de artistas creciente, tenemos un gran museo de arte contemporáneo, tenemos mucho coleccionista, pues, grandes, ¿no? Este, tenemos mucho, pues hay mucho presupuesto, ¿no? Pues fue como a partir de eso, hay que aportarle a la ciudad una feria de arte contemporáneo. Nos avisan que, pues, oye, nos regresamos a Monterrey y entonces ahí, lo digo, yo dijimos, no, pues ya, o sea, hay que armar nuestra feria y platicamos con nuestros socios Lalo y Rulo. Ahí es cuando decidimos fundar Fama en el 2018. Y la verdad fue un volado. Yo siempre tuve fe en el proyecto, pero sí fue que, bueno, que let's do it. Creo que uno de los principales retos es, en el primer año, era convencer a la gente que era un proyecto serio. El mercado de Monterrey no es sencillo y tampoco el apoyo al arte en esta ciudad es muy vasto. Entonces tienes como que realmente picar piedra y tocar muchas puertas para ver quién te escucha y quién tiene la disposición de serlo y quién tiene como también la facilidad de apoyarte, ¿no? Los artistas de Monterrey, como no hay una escena así muy activa, pues se van a la ciudad de México. Monterrey es nuestra ciudad, entonces por eso decidimos descentralizar y activar el norte de México. La comunidad de artistas crece y crece y crece y aunque ahorita en la era de la independencia, donde un artista puede vender su obra en internet y todo, pues como quiera, hacen falta más plataformas, hacen falta más galerías, hacen falta más opciones, ¿no? Bueno, me acuerdo muy bien cuando por primera vez escuché el nombre, de que pues estaba pensando que se llame Fama y para mí me pareció genial el nombre. Y ya, pues la verdad es que sí he estado como muy cerca del proyecto, tengo una cuenta de promoción de eventos de arte contemporáneo en la ciudad, que se llama Still Life Monterrey, y hemos colaborado con Fama para entrevistar a los artistas y como traer los, este, ¿cómo se llama? Promover el evento. Me entré en Fama porque muchos amigos míos participaron en la primera edición y les pregunté cómo les había ido, cómo había funcionado, y me interesó mucho como pensar en esta nueva dinámica que operaba ya no en las ferias muy tradicionales que ya pasaban en México, ¿no? Entonces vi que fue muy exitosa la primera edición y varios amigos me dijeron muy buenas opiniones y ya, y apliqué desde la segunda. El año pasado tuve la oportunidad de participar en esa edición y sí, o sea, fue una experiencia muy buena, o sea, creo que tanto como a nivel profesional como también a nivel experiencia, o sea, de estar ahí en la feria y todo esto, creo que, o sea, fue algo que me proyectó mucho a mí, o sea, mi trabajo, vaya. Igual hablando más específico en este año, creo que como que la feria ha ido evolucionando un poco, pero siempre ha tenido como un concepto muy claro que es el de crear comunidad. O sea, pues tratamos de explotarlo ahora en el branding, ¿no? Entonces empezamos a jugar con unas ilustraciones que hacen como referencia a esta comunidad y hacen la referencia que hay gente de todo tipo, ¿no? O sea, niños, adultos mayores, artistas, gente que no tiene ni idea de arte y que todos pueden convivir en un mismo espacio, ¿no? Entonces el goal al final de fama, o sea, crecer esta comunidad de arte, ya sea de gente que se involucre en y conocer nuevos talentos. Y también siento que ya en el evento en sí se hace un ambiente súper padre con la gente que va y visita y con la que platicas. Hay personas de todo tipo, pero todo el mundo tiene mucho de conocer y de platicar y de aprender. Entonces para mí es como, o sea, me hace una cosa muy padre y yo sinceramente creo que ese ambiente, pues los fundadores son los que lo crean. Una de las cosas es impulsar a los nuevos coleccionistas, ¿no? A quitarle el miedo a la gente que puedo visitar una galería, pero no puedo comprar. Entonces quitar ese tipo de candados y filtros para que la gente llegue y se sienta con toda la confianza del mundo en un evento de arte contemporáneo. Todos podemos comprar arte. El arte no es solamente para personas que tienen un presupuesto gigante. O sea, uno puede empezar su propia colección de arte con el presupuesto que tenga. Yo he estado muy cercana como artistas que apenas van empezando y sé lo importante que es para ellos tener como una vitrina para poder exhibir su talento y sé lo valioso que es para ellos que la gente compre sus piezas. Y luego también con esa otra visión de que uno puede ser coleccionista desde el día que decide ser coleccionista, ¿sabes? O sea, desde ese día en que quiere comprar una pieza de arte ya puede ir empezando su colección y puede ir puliendo su mirada. Creo que parte del tema de la accesibilidad no solamente es como en el tema económico, o sea, no solamente tiene que ver con el rango de precios, que obviamente es algo importante, es algo que es parte de nuestro ADN como feria. Pero el tema de volver al arte como algo más democrático y no tan como elitista, que no se sienta como algo que no todo el mundo puede entrar o no todo el mundo puede acceder. Es más bien como abrir la comunidad. Hemos hecho como una gran feria. Todos los socios, la verdad, aportamos mucho valor al proyecto. Obviamente hay muchos retos y hay mucho crecimiento y mucha oportunidad para crecer, obviamente. Entonces, como que hoy por hoy siento que es un éxito, o sea, la feria es un éxito. Iniciamos hace cinco años y no sabíamos qué iba a pasar. Y desde la primera edición la comunidad de arte nos apoyó al 100, el público, o sea, superó nuestras expectativas. Y con todo y pandemia hemos tenido cinco ediciones súper que cada una tiene lo suyo, porque tuvimos una digital que también no se quedó atrás. Sí, me siento muy orgulloso. Entonces, cuando alguien está haciendo las cosas bien, con profesionalismo y todo, como que se nota y se contagia. Entonces, incluso los mismos artistas, oye, pues voy a participar en Fama, déjame hago las cosas bien. Un año después todavía sigo haciendo piezas de las que, o sea, de esa serie, digamos, que presenté ahí. Gente que todavía sigue buscándome por de que, es que alguna vez vi que hiciste unas piezas así, o sí, pues las hice en Fama. Para mí, personalmente, fue como una plataforma que me ayudó mucho y creo que, o sea, creo mucho en el proyecto de Fama, ¿no? Y en cómo ayuda a los artistas emergentes y cómo lo están haciendo. Entonces, más bien, aplaudo mucho como que se hacen esa labor de dar más difusión. Y en el arte creo que se necesita escuchar las voces de las personas que vienen de todos lados, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, y creo que es importante que en Monterrey tengamos nuestros artistas y nuestras voces que estén hablando por la experiencia que es ser Reggio Montano.